¡Gaba, ven! ¡Estefani, cuidado! Y si la ven... Bueno, hoy... El desempate. En el primer juego, Gaba se llevó la victoria. Hoy, a Valeria le toca, ahora. Y la tiene difícil. Valeria, ¿estás ready? Seguimos el juego de la muralla. Le toca a Valeria, señoras y señores. Le toca a Valeria. Te voy a hacer algo. Voy a poner esto. Te voy a ponerlo aquí. ¿Te va a trepar ahí? Voy a coger este otro. ¿Qué chapajita? Claro. Ok. Porque esto tiene que ser con calma. Para darle a este suavecito. ¡Ay! 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 Va bien, va bien, va bien. ¡Va bien! ¡Vale para atrás, para atrás! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien, mamá! ¡Un poquito para atrás! ¡Ahí está, mamá! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sácalo de lado! ¡No, no, no! ¡Jálalo de nuevo! ¡Ahí, ahí! ¡Dale para el frente! ¡Ah! ¡Esto es! ¡Era rayo! ¡Esto nadie lo había hecho! ¡Nadie lo había hecho! ¡Por primera vez, Valeria! ¡Gaba, te toca ahora! Yo pensaba que Valeria no salía de esa. No por nada, de la campeona. ¡Le toca, Gaba! ¡Ahora sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya la tocó, ya la tocó! ¡Ya la tocó, Alda la tocó! ¡Ah, robando técnica! ¡200 dólares para Elsie o para Alda! ¡Vamos a ver! ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Déjala, déjala! ¡No, que no se copie! ¡Aquí tienen que ser originales! ¡No, no! ¡No, déjala, no! ¡Esto va a pasar algo ahora! ¡Va a pasar algo ahora! ¡No sé! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Ya, no! ¡No! ¡Dale, duro! ¡No, Dios mío! ¡Déjate! ¡No, no, 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 no! ¡No, las reglas son de acá, de acá! ¡No se puede ir de atrás! ¡No, esas no son las reglas! ¡Dale, duro y ya! ¡Gaba! ¡Dale, duro! ¡Duro! 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 ¡Dale, duro! ¡En problema, Gaba! ¡En problema, Gaba! ¡En problema! ¡Va, ahí, va, ahí, ahí! ¡Duro, Gaba, duro! ¡Para atrás, Gaba, para atrás! ¡Dale, Gaba! ¡Duro, Gaba! ¡Dale, duro! ¡Es que yo la coge, no lo puedo cantar! ¡No importa! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Jajajaja! ¡No vale, ese! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Sácala, sácala! ¡¡Ay! ¡Sácala, sácala! ¡Sácala, sácala! ¡Sácala! ¡Sácala, sácala! Valeria entrega los 200 dólares A Elsie Entrega los 200 dólares Mira Valeria y Gaba Esto está uno a uno Significa que hay un desempate Enero 2020 Espéralo el desempate El aplauso para mi amiga Elsie Que se lleva los 200 dólares, gracias Valeria Chicas, gracias por haber estado con nosotros Gracias Y ahora mira quien está ahí fuerte el aplauso para Tatín Dímelo a David Eso, eso, eso Bueno Para mí es un Está tirando la tela Estamos ready porque tenemos la fiesta Ah, la de Navidad Y luego estoy en El Estrella del Norte El Norte del Bayamón Nos vemos ya mismito allá Mira, primero que nada Quiero presentarte un dibujo A ti una mano te traen dibujo A mí me trajeron este Déjame ver, déjame ver Para Tatín De Gretchen De Gretchen Una amiguita mía Que Enid me lo trajo Porque Gretchen no se pierde el programa Se conoce Los nombres de las modelos Se conoce todo lo que tú dices Todo lo que yo digo Bueno, esa nena es increíble Cinco años Cinco años Esto es precioso Se sepa todo el programa de arriba a abajo Que cuentan todo de la calle Pero cinco años O sea, cinco años Bueno, pero recuerden que estamos disponibles para cumpleaños Fiesta, bautismo, bodas, entierros, divorcios Separación de bienes gananciales Le llenamos la planilla Le lavamos la bañera Hay que trabajar ¿Qué tenemos? Déjame Aguánteme esa cosa Porque tengo una bombita aquí Y usted puede ver que la bolsa está vacía ¿De qué color es la bolsita? Por fuera Sí Por fuera roja Roja ¿Y por dentro? Negra Negra Yo he hecho la pieza esta Ay, pero fuera tío Lo que quería hacer era otra cosa ¿Qué tú querías hacer Tatín? Ajá, ya sé Voy a coger la bombita Con el permiso suyo La cogí Adiós, cambió de color Adiós Era amarilla Amarilla Y ahora la doblamos así bien dobladita La bombita Bien dobladita Bien dobladita Mire bien que es señor camarógrafo Que vamos a ponerlo ahí bien doblada bien Yo le tengo miedo a este señor A su sauro 1, 2, 3 China mondada Mantecada froticiada 1, 2, 3 ¿Qué? ¿Qué? Pero Tatín ¿De dónde te sacó todo eso? Ya Ma A rayo Tatín me imagino que ya ¡Aplausos! ¡El aplauso para Tatín! ¡El aplauso para Tatín! ¡El aplauso para Tatín! Y para que usted vea que la magia se hace como quiera 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14 Y muchos besos para Grechel de parte de Ale Vérmelo Dios ¡Grechel, Dios te bendiga! ¡El aplauso para Tatín! ¡El aplauso para Tatín! Y ahora nos vamos con el Sabelo Todo Voy para allá, Eddie Son 10,000 en juego Y el Sabelo Todo Aquí en Puerto Rico Gana Buenas noches Mi amiga, ¿cómo está? ¿Todo bien? Buenas noches, sí Marieli Hoy era el día final Hoy era el día final Pero nuestra La que estaba compitiendo contigo La chica se quitó O sea que usted pasa a los cuartos de final Por los 10,000 dólares Así que bienvenida Sigue estudiando Sigue estudiando Que ahora lo que viene son los cangrimanes Para acá por los 10,000 dólares Así que sigue estudiando Marieli Y muchas felicidades Seguimos Vamos a una pausa Este Puerto Rico gana Venimos rápido Venimos rápido Aires de alegría Muchas paradas Gracias